¿Cómo se va a hablar del sistema electoral local en España? El sistema electoral local en España parte de la regulación que efectúa el artículo 140 de la Constitución Española que es el que encabeza el relativo a la administración local. Dice ese precepto que la Constitución garantiza la autonomía de los municipios que gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a los respectivos ayuntamientos integrados por los alcaldes y los concejales. Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal igual libre, directo y secreto en la forma establecida por la ley. Y los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. Un asunto de habitual discusión en relación con este precepto ha sido el de la elección directa y separada de los alcaldes que se ha planteado alguna vez dentro del debate político y doctrinal sobre este tema. Sin embargo, la ley orgánica del régimen electoral general de 1985, que es la que desarrolla este precepto en ese aspecto, siempre ha venido consagrando la elección directa de los concejales por los vecinos y la de los alcaldes por los concejales, de tal suerte que los alcaldes tendrían una legitimidad democrática de segundo grado y no de primer grado. Por otra parte, el Consejo de Estado, al referirse a la elección directa y separada de los alcaldes, ha señalado algunos inconvenientes de la misma, indicando por una parte que no es la opción más frecuente en derecho comparado y, por otra parte, señalando también que es una opción que casa poco con la forma de gobierno parlamentaria de nuestras entidades locales a la cual nos referiremos más adelante. En primer lugar, hemos de referirnos, al hablar del sistema electoral local, a la titularidad de los derechos de participación política en el mismo y es que una particularidad de las elecciones locales es que el artículo 2 de la ley orgánica del régimen electoral general, después de su reforma por la ley orgánica 2.2011, de 28 de enero, ha despojado o ha privado del derecho de sufragio activo y pasivo en las mismas a los españoles residentes en el extranjero, de tal manera que es indispensable para el ejercicio del derecho de sufragio activo figurar inscrito en el censo de españoles residentes en España, por lo tanto, los españoles residentes en el extranjero no gozan de este derecho. Por otra parte, y en lo que se refiere a los extranjeros residentes en España, hemos de remitirnos a los artículos 176 para el derecho de sufragio activo y 177 de la ley orgánica del régimen electoral general para el derecho de sufragio pasivo, en los cuales se condiciona el ejercicio de los mismos en las elecciones municipales a que tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea, según lo previsto en el párrafo 2 del apartado 1 del artículo 8 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, o sean nacionales de países que otorguen a los ciudadanos españoles el derecho de sufragio pasivo en sus elecciones municipales en los términos de un tratado. Por lo tanto, esto está regido por el derecho internacional, por los tratados internacionales, a salvo de que en uno y otro caso reúna los requisitos para ser elector o elegible exigidos en la propia ley orgánica del régimen electoral general para los españoles. En definitiva, constituye ello desarrollo de uno de los preceptos que ha sido reformado de nuestra Constitución de 1978, que es el artículo 13, apartado 2, según el cual solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, que es salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, puede establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Siendo así, que ello solo se ha reconocido por tratado, no así por ley, tal como desarrollan o tal como encontramos en esa remisión a los tratados que efectúan los artículos 176 y 177.1, siendo el artículo 187 bis del ALOREG el que establece las condiciones de ejercicio. Pasando al sistema electoral local, viene regulado en el artículo 179 de dicha ley orgánica del régimen electoral general, cuyo apartado primero señala que cada término municipal constituye una circunscripción en la que se elige el número de concejales que resulte de aplicación según la escala que figura en el propio apartado, desde cinco concejales en los ayuntamientos, cuyo municipio cuente con de 101 a 250 residentes, hasta un concejal más, añadir a 25, en los municipios cuya población supere los 100.000 habitantes. Asimismo, el precepto en su apartado segundo se remite al régimen especial de consejo abierto, régimen de democracia directa, que cuenta con un sistema electoral mayoritario y al que se refiere también en su último inciso el artículo 140 de la Constitución, y sobre lo cual volveremos más adelante. Señalada de esa forma la composición de los ayuntamientos, el artículo 180 de la ley orgánica del régimen electoral general se remite para la atribución de los puestos de los concejales en cada ayuntamiento al mismo procedimiento previsto en el artículo 163.1 de la propia ley, con la única salvedad de que no son tenidas en cuenta aquellas candidaturas que no obtengan por lo menos el 5% de votos válidos emitidos en la circunscripción municipal. El artículo 163, por otra parte, es el que contiene el sistema de elección, o mejor dicho, de conversión de votos en escaños al Congreso de los Diputados, diferenciándose de este en la barrera del 5% en lugar del 3%, pero asemejándose en el sistema adondo, método adondo de conversión de votos en escaños, que es el que también se utiliza para los ayuntamientos. Por otra parte, antes nos referíamos a la forma de gobierno parlamentaria que nuestras entidades locales imitan tanto del Congreso de los Diputados como de los Parlamentos Autonómicos, si bien en este punto conviene hacer una matización, y es que es una forma de gobierno parlamentaria incompleta, supuesto que no cabe la disolución de los ayuntamientos por sus alcaldes. La disolución en el caso de los ayuntamientos está prevista en supuestos tasados en la ley, y por lo tanto no es libre, dado que el mandato de los mismos, en todo caso, dura cuatro años, como veremos a continuación. Así, el artículo 182 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General contempla un supuesto de sustitución de la corporación local sin disolución, en el cual se constituye una comisión gestora. Es el supuesto señalado en el apartado 3 del precepto, según el cual, en el caso de que el número de hecho de miembros elegidos en la correspondiente convocatoria electoral llegase a ser inferior a la mitad del número legal de miembros de la corporación, se constituye dicha comisión gestora, integrada por todos los miembros de la corporación que continúen y los ciudadanos que hubiesen sido designados para cubrir las vacantes conforme a lo previsto en el párrafo anterior. Más intenso o más grave en este sentido es lo establecido en el artículo 183 de la propia ley orgánica, que es el supuesto de disolución forzosa que, relacionado con el artículo 61 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha sido emparentado con la doctrina con el caso de coerción federal o de coerción autonómica que prevé el artículo 155 de la Constitución. Y es que el precepto prevé los supuestos de disolución de corporaciones locales por acuerdo del Consejo de Ministros previstos en la legislación básica del régimen local y, en concreto, en su artículo 61, por gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, debiendo procederse, en ese caso, a la convocatoria de elecciones parciales para la constitución de una nueva corporación dentro del plazo de tres meses, salvo que, por la fecha en que ésta debiera constituirse, el mandato de la misma hubiese de resultar inferior a un año. Por otra parte, se prevé el supuesto especial del artículo 61.2 de dicha Ley de Bases del Régimen Local en relación con el 183.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en el que se prevé la asunción directa de los asuntos propios o de los asuntos ordinarios de la Corporación Local por la Diputación Provincial o el órgano competente de la comunidad autónoma. Visto lo relativo al sistema electoral, hay una serie de preceptos que, a continuación, regulan las especialidades del procedimiento electoral en la Ley Orgánica del Régimen Electoral sin perjuicio de la aplicación del procedimiento general previsto en la misma. Así, el artículo 185 señala que el Real Decreto de Convocatoria es acordado en Consejo de Ministros a propuesta de los Ministerios del Interior y de las Administraciones Públicas. El artículo 186 regula las particularidades de los representantes de las candidaturas y el 187 se refiere a los tipos de entidades que pueden presentar candidaturas a las selecciones municipales, contemplando en particular su apartado tercero el supuesto de las agrupaciones de electores, además de los ya conocidos de los partidos, coaliciones, federaciones y demás formaciones políticas. Agrupaciones de electores que, por lo tanto, vienen a particularizar en este punto lo previsto en el artículo 44 de la propia Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Y señalándose asimismo que lo previsto en el artículo 44 bis en cuanto a la composición equilibrada de sexos de las candidaturas electorales que, por otra parte, en este ámbito sigue en el esquema general de listas cerradas y bloqueadas, no será exigible en las candidaturas que se presenten en los municipios con un número de residentes igual o inferior a 3.000 habitantes, aspecto este que ha sido desarrollado e interpretado por el Tribunal Constitucional en su sentencia 12-2008. En definitiva, estos serían algunos supuestos particulares, como decimos, del procedimiento electoral que se completan con los demás preceptos que se encuentran en este capítulo de la ley, como es el caso del artículo 187 bis en cuanto a las condiciones de ejercicio de los ciudadanos extranjeros residentes en España, al que ya nos referíamos, utilización de los medios públicos de comunicación en el 188, particularidades de las papeletas y sobres electorales en el 189 y escrutinio general en el 191. También lo relativo a la financiación electoral en este ámbito en los artículos 192 y 193. El mandato de las corporaciones locales de los ayuntamientos es de cuatro años, contados a partir de la fecha de su elección en los términos previstos en el artículo 42, apartado 3 de la ley orgánica. Como decíamos con anterioridad, son cuatro años no susceptibles de acortamiento por las limitaciones que mencionábamos en cuanto a la disolución de las corporaciones locales y que, como señalábamos con anterioridad, hacen limitada o incompleta esa forma de gobierno parlamentaria. Una vez finalizado su mandato, dice el 194.2 de la LOREG, los miembros de las corporaciones cesantes continuarán sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores, sin que en ningún caso puedan adoptar acuerdos para los que legalmente se requiera una mayoría cualificada. Es importante pasar a continuación a la forma de gobierno de los ayuntamientos que constituye la segunda parte de nuestra exposición, comenzando por la sesión constitutiva de los mismos, artículo 195, en sesión pública, el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiera presentado recurso contencioso electoral, en cuyo caso se pospone al cuadragésimo día posterior a las elecciones. Se constituye una mesa de edad en la corporación y en dicha elección se procede a la elección de alcalde tal como la regula el artículo 196 de la propia ley orgánica del régimen electoral general, el cual señala que pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales es proclamado electo y si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio, resolviéndose por sorteo el caso de empate. Es importante referirse a que estos preceptos contienen unas reglas generales en cuanto a los otros instrumentos que completan la forma de gobierno parlamentaria de los municipios y que al haberse mantenido así y no haberse hecho presidencial en nuestro sistema es lo que ha motivado, como señalábamos al comienzo de nuestra exposición, que el Consejo de Estado haya señalado la inconveniencia de la elección directa de los alcaldes. En efecto, al procederse a una suerte de investidura del alcalde en la sesión constitutiva de la corporación es la misma corporación la que puede, al igual que le otorga la confianza, la que puede retirársela mediante los conocidos instrumentos de la moción de censura y la cuestión de confianza. Así, la moción de censura viene regulada en el artículo 197 de la propia Ley Orgánica del Régimen Electoral General, señalando el precepto que el alcalde puede ser destituido mediante la misma y regulando su tramitación. Debe ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación y ha de incluir un candidato a la alcaldía, pudiendo serlo cualquier concejal cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposición de la moción. Es de señalar que la Ley Orgánica 2.2011, de 28 de enero, ha introducido una modificación en este precepto para la penalización del fenómeno del transfugismo, bastante frecuente, por otra parte, en las corporaciones locales, y que, desde el año 1999, desde el pacto local de aquella fecha, ha sido objeto también de seguimiento por el llamado pacto antitransfugismo. En este caso, esa penalización es la regla que se contiene en el apartado 1 del precepto, según la cual, en el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura, formada o haya formado parte del grupo político municipal al que pertenece el alcalde, cuya censura se propone, y la mayoría exigida en el párrafo anterior, se ve incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren o en que concurran tales circunstancias. Por lo tanto, es una elevación del quórum de presentación de la moción de censura para penalizar esos casos de transfugismo. Supuesto que es también de aplicación cuando alguno de los concejales proponentes de la moción haya dejado de pertenecer, por cualquier causa, al grupo político municipal al que se ascribió al inicio de su mandato. La tramitación del precepto prevé desde la autenticación de las firmas por notario, por el secretario general del ayuntamiento, hasta el supuesto de convocatoria automática por el alcalde contra el que se propone la moción con la finalidad de dar curso a la misma, así como demás aspectos de su tramitación en los que no nos vamos a detener y que figuran en el citado apartado. Se establecen una serie de limitaciones, por ejemplo, que ningún concejal puede firmar durante su mandato más de una moción de censura o que la dimisión sobre venida del alcalde no suspende la tramitación y votación de la misma. Una regulación específica para los municipios en los que se aplique el régimen de consejo abierto y, por otra parte, la obligación que pesa sobre el alcalde en el ejercicio de sus competencias de impedir cualquier acto que perturbe, obstaculice o impida el derecho de los miembros de la corporación a asistir a la sesión plenaria en que se vote la moción de censura y a ejercer su derecho de voto en la misma, no siendo de aplicación a la moción las causas de abstención y recusación previstas en la legislación de procedimiento administrativo. Finalmente, los cambios de alcalde, dice el apartado sexto del artículo 197, como consecuencia de una moción de censura en los municipios en los que se aplique el sistema de consejo abierto no tendrán incidencia en la composición de las diputaciones provinciales. De otra parte, el artículo 197 bis regula la cuestión de confianza, el otro instrumento de exigencia de responsabilidad, en este caso planteado por el alcalde ante el pleno del ayuntamiento. Cuestión de confianza que no es pura, a diferencia de lo que ocurre en el Congreso de los Diputados o en los Parlamentos Autonómicos, sino que va vinculada a la aprobación o modificación de cualquiera de los siguientes asuntos, los presupuestos anuales, el reglamento orgánico de la corporación, las ordenanzas fiscales o la aprobación que ponga fin a la tramitación de los instrumentos de planeamiento general de ámbito municipal, señalándose que la presentación de la cuestión sobre alguno de estos asuntos debe figurar expresamente en el correspondiente punto del orden del día del pleno, requiriéndose para la adopción de dichos acuerdos del cuórum de votación exigido con carácter general por la ley de bases del régimen local. Se establece, asimismo, que para la presentación de la cuestión de confianza es requisito previo a que el acuerdo correspondiente haya sido debatido en el pleno y que éste no hubiera obtenido la mayoría necesaria para su aprobación. En el caso de la cuestión de confianza no obtuviera el número necesario de votos favorables para la aprobación del acuerdo, el alcalde cesará automáticamente quedando en funciones hasta la toma de posesión de quien hubiera de sucederle en el cargo. La elección del nuevo alcalde ha de realizarse en los plazos que señala la ley rigiéndose por las reglas contenidas en el artículo 196 con una serie de especialidades para pequeños municipios que dispone el propio precepto y que no son aplicables en los supuestos que se señalan en el mismo como limitación que se establece. Por otra parte, otra limitación es que cada alcalde no puede plantear más de una cuestión de confianza en cada año contado desde el inicio de su mandato ni más de dos durante la duración total del mismo. No se puede plantear una cuestión de confianza en el último año del mandato de cada corporación y no se puede plantear tampoco la cuestión de confianza desde la presentación de la moción de censura hasta la votación de la misma. Una última limitación apartado 8 del artículo 197 es que los concejales que votasen a favor de la aprobación de un asunto al que se hubiese vinculado una cuestión de confianza no pueden firmar una moción de censura contra el alcalde que lo hubiese planteado hasta que transcurra un plazo de seis meses contado a partir de la fecha de votación del mismo. En los supuestos distintos a los previstos en estos artículos 197 sobre la moción de censura y 197 bis sobre la cuestión de confianza la vacante en la alcaldía se resuelve conforme a lo previsto en el artículo 196 considerándose estos efectos que encabeza la lista en que figura el alcalde el siguiente de la misma a no ser que renuncie a la candidatura. Esto es en caso de producirse vacante en la alcaldía por parte de quien hubiera encabezado la lista en las elecciones pasa a serlo pasa a cubrirse esa vacante mediante investidura de su número 2 tal como sabemos ha ocurrido recientemente en el Ayuntamiento de Madrid y tal como avalúa sí mismo el Tribunal Constitucional en sentencia 31.993. La ley prevé a continuación un régimen específico para las entidades locales inframunicipales que en todo caso debe interpretarse sistemáticamente con el artículo 45 de la ley reguladora de las bases del régimen local y finalmente el artículo 200 de la ley orgánica del régimen electoral general dispone que las juntas electorales provinciales adoptarán las resoluciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 179.2 de la ley con el fin de que sea elegido el alcalde de los municipios que funcionen en régimen de consejo abierto este régimen como señalábamos con anterioridad encuentra su regulación en el artículo 29 de la ley de bases del régimen local modificado igualmente en algunos de sus aspectos por la ley orgánica 2.2011 de 28 de enero y ha sido calificado por la doctrina como un reducto de democracia directa en un sistema político como el español en el que la regla general es la democracia representativa por otra parte esta legislación ha de verse complementada también tanto para el consejo abierto como para las entidades locales inframunicipales por la legislación autonómica de desarrollo según las previsiones que asimismo se contienen en algunos de los estatutos de autonomía finalmente hemos de hacer referencia muy sucinta a algunas disposiciones especiales relativos a otras entidades locales que no sean los municipios y en concreto a las disposiciones especiales para la elección de los cabildos insulares canarios que se contienen en el artículo 201 los cuales son corporaciones que tienen un régimen especial y cuya particularidad es que se eligen asimismo por elección directa de los ciudadanos al igual que ocurre con los municipios no ocurre así sin embargo con la elección de los diputados provinciales las diputaciones provinciales contienen un régimen electoral ciertamente complejo en los artículos 204 y siguientes de la ley orgánica del régimen electoral general un régimen de elección indirecta en cuyo detalle no nos vamos a detener pero que en todo caso se ha mantenido en vigor desde la aprobación de la ley orgánica del régimen electoral general con alguna modificación puntual realizada recientemente y también son objeto de elección directa los consejos insulares los cabildos insulares a los que hacíamos referencia terminando este capítulo relativo al sistema electoral local en España con el artículo 209 en cuanto al respeto a los regímenes autonómicos y forales lo regulado en el mismo se entiende sin perjuicio del respeto a los regímenes especiales autonómicos y forales siendo en todo caso aplicable a los mismos lo dispuesto en los artículos 6.4 y 203.1 de la propia ley orgánica del régimen electoral general en este sentido aparte de lo establecido en relación con los cabildos insulares canarios y los consejos insulares de Baleares es señalar igualmente la elección directa de las juntas generales de los territorios históricos del País Vasco como supuestos autonómicos que se apartan de esta regulación general bien con esto damos por finalizada nuestra exposición hemos hecho como recapitulando una un recorrido ciertamente sucinto primero por el sistema electoral de los ayuntamientos después por su forma de gobierno y han quedado resumidas las principales características del mismo si bien pensamos que el tema no carece de interés tanto por las polémicas doctrinales a que ha dado lugar como por las modificaciones normativas de que ha sido objeto recientemente muchas gracias gracias